Pero alcanzó a mandarla contra los carteles de la publicidad, está gráfico. Otro lanzamiento para Boca, cuarto de círculo, de hecho cambió el ejecutor a Europa, Chávez. Sportline en cada quien, en cada shopping, Sportline todo para vivir el deporte. Se levanta a su media, a izquierda, esa es una seña, centro de Chávez. Arriba Insabralde, cabeceó, salió mal el arquero, cuento del travesaño, llega, 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 llega. Sigo el arquero, otro rebote, va y está, ¡gooool! Ahorita ahí, ¡gooool! De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Darío Zvitanich. Darío Zvitanich, nueve minutos del primer tiempo. ¿Va a entrar o no va a entrar? A ver con la casa menina, dijo Boca. Puso el pie en el acelerador, de arriba fue amenazando a Boca. El travesaño salvó primero a Luchetti, después del propio Luchetti abajo, casi contra las rayas de sentencia, pero dando rebote. Y después uno de camiseta, verde y blanca, a bastones verticales, le decían que no a Boca. Hasta que Darío Zvitanich dijo, yo sé cómo se hace. Un violento remate seco, por bajo contra el caño derecho, sacudió las redes del arco de la casa varilla. Y arriba Boca. Y ya está ganando Boca. Y Boca es campeón, Boca a uno. Banfi al cero, nueve minutos, primer tiempo, Darío Zvitanich. El valor de la concentración de Boca, de jugar la segunda, la tercera y la cuarta pelota dentro de una misma instancia. Primero Roncanglia lo anticipó a Luchetti, la pelota fue de vuelta por el travesaño. Más tarde Zvitanich, luego Insaurralde, finalmente el delantero Genaise. Estaba viva la bola. Ni la sacaban ni la metían. Hasta que apareció el 20. Boca gana uno a cero. Y es más campeón. Con la barra de Víctor Hugo. El fútbol con la surda está Mouche. Fondo de la cancha y sobre la derecha. Boca hacia el arco de la casa amarilla y ganando uno a cero. Y van 43-37 del primer tiempo. Pasa Mouche. Derechazo de Chávez. Juega recontra preparada. Zvitanich, ¡qué golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Qué pedazo de gol de Boca! Y Darío Zvitanich devoré a pierna derecha. Abajo y contra Arcanio izquierdo. Imposible para Luchetti. Y el arco de la casa amarilla. ¡Ahhh! ¡Qué lindo que te llegue así! Cadencharla así. Ponerla abajo así. Y gritar así como se grita en la bombonera. ¡Oh! ¡Ca dos! Van Fielcer otra vez. Darío Zvitanich. Este mejor que el primero. ¡Mucho mejor! Porque la tomó de volea de aire. Y la puso abajo y contra la izquierda del indefenso de Luchetti. Sensacional remate. ¡Espectacular gol! ¡Dotable festejo! ¡Buca campeón 2! ¡Ban Fielcer otra vez! ¡Adiós Zvitanich! Hubo un tiempo que llamaron a Viatri. Y Viatri apareció. Hubo otra época en la que se necesitaba de Blandi. Y Blandi puso su sello. El domingo pasado en Mendoza y hoy en la bombonera golpearon la puerta de Zvitanich. Van Fiel ya sabe que es demasiado tarde. Polea. Desvío. Boca 2 a 0. Hacia Víctor López. Hacia atrás para Carboni. Más hacia atrás para Luchetti. Arras del piso. Saca Cristian David. Hacia afuera y para la derecha para Delfino. Tu equipo es un ganador adentro de la cancha. Y vos podés ser un ganador afuera. Onda CG 150. Titán. La perdió Van Fiel muy rápido. Somoza le metió pelotazos a Zvitanich. Zvitanich la juega para Rivera. Apunta y dispara. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Deboca! 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 De Diego Alejandro Rivero. Un minuto veinticuatro segundos en el segundo tiempo. Le metió. Le dio fuerte el derechazo. Se le fue arriba con la superior derecha a Luchetti. En el arco de la calle Bramson. ¡River! 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 ¡Rivero! Boca a tres. Van Fiel cero. ¡Qué golazo hizo Diego Alejandro Rivero! Patada de burro. Perfección de un grande. Un gol de Bundesliga. De esos que uno ve en la liga alemana, vio. De un tipo que le pega de 30 metros y la cuelga de un ángulo. La mirada de estatua, estupefacto de Luchetti. Y ayuda a entender el cuadro. Tremendo gol de Rivero. Boca se florea. Boca se pasea. Boca disfruta. Ya en su paladar. Las mieles de una nueva vuelta olímpica. Tu equipo es un ganador adentro de la cancha. Y vos podés ser un ganador afuera. Onda CG 150. Cuenta Titán. Puede haber más, puede haber más. Vitani tiró otro rebote. No liga, va. Pigo en la parte posterior del cuerpo del capitán López. Casi lo desaloca la Luchetti que reaccionó. Y detuvo abajo y a la derecha.